Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera parte del book haul del mes de octubre, he decidido dividirlo en dos más o menos, si no me equivoco sean dos porque como es el mes de mi cumpleaños y voy a recibir varios libros, pues bueno, no quería que se hiciera un vídeo tan largo solo mostrando libros y bueno, os voy a enseñar hasta aquí los que he recibido en la primera quincena más o menos de mes y luego ya los que hayan recibido en esto, aparte tendréis un vídeo especial de los regalos de cumpleaños, bueno, pues he adquirido los dos últimos de Bakuman, el 19 y el 20, que eran los que me faltaban para acabar la saga, a ver si me los reo y así ya otra saga acabada este año, que he empezado varias, pero bueno, por ir acabando, pues tengo los dos últimos tomos Luego, me he apuntado a una lectura conjunta, había visto la película y como no puede ser menos It, de Stephen King, me adquirí esta que tiene la portada que se la puedes quitar y queda la original, por así decirlo Y ya os digo, estoy en un grupo de lectura conjunta, así que me lo leeré Luego, por otra parte, vi este libro y hice... no me acuerdo si fue un cambio o lo cumplí, no me acuerdo Me hizo mucha gracia y es Garfield, clásicos del cómic de Jim Davis, hace una pequeña introducción de todos los personajes, del estilo y demás Y luego, bueno, nos va poniendo pequeñas tiras, ahí lo podéis ver, y es un libro que me ha hecho bastante gracia, por lo cual cogí junto a él Como no puede ser menos, estamos en octubre, el mes de Halloween Me cogí este, que es Porter Grace, una incómoda realidad, de Lorenzo Fernández Bueno, todos los que estéis en los temas de Porter Grace, fantasmas y demás Si os encantan, sabéis quién es, es de Editorial Nautilus, de la Puerta del Misterio, y bueno, ahí está Y luego, también, digamos, llevamos 20 años, que estos libros han sido un boom Bien, pues yo en 20 años no me los he leído, ni me he visto las películas ni nada Y tanto ir de ellos, pues creo yo, bueno, pues algo tendrán, y me lo quiero leer Los libros son los de Harry Potter Me he cogido este primero, en esta edición de Tapa Blanda Que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, como todos sabéis de J.K. Rowling Es de Editorial de todo ese bolsillo, con portada original Y bueno, pues a ver qué tal y a qué tanto se habla de ello Y luego, por último, el primer regalo que he tenido de este mes Pues es La Viuda Negra, de Daniel Silva Que es un thriller, es de Harper Collins Que dice, un juego letal cuyo objetivo es la venganza Y bueno, hasta aquí esta primera parte Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí